La temperatura en Lima 17 grados, Tarapoto 34, Apurímac 14 grados, 5 de la tarde con un minuto. El acuerdo nacional negó su participación en una felicitación que realizó una comisión del Colegio de Abogados de Lima al gobierno por el nombramiento del nuevo presidente del Indecopi, Julián Palacín. Asimismo, agregaron que el foro no rinde homenajes por el nombramiento de cargos públicos. El gobierno peruano firmó un nuevo acuerdo para adquirir 55 millones de nuevas dosis de vacunas contra la COVID-19 para el 2022, de las cuales 35 millones son de laboratorio Pfizer y 20 millones de laboratorio Moderna. En otras informaciones, la Diris Lima Este informó que un total de 6.787 dosis de las vacunas contra la COVID-19 fueron aplicadas a gestantes consideradas altamente vulnerables durante la pandemia por la COVID-19. A raíz de la erupción del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias, España, la Cancillería y el Consulado General de Perú en Barcelona están atentos ante cualquier orientación y asistencia de nuestros connacionales. Para ello, deberán comunicarse al celular de emergencia 0034-656-964-024 o al WhatsApp 0034-683-406-882. Exitosa Perú continúa con la campaña Salva una Hoya, esta vez en atención a la Hoya Común denominada Las Guerreras de Loma Santa Fe en el Distrito de Comas, que hoy recibió una tonelada de alimentos gracias a la donación de cuatro personas anónimas. Si usted desea salvar una Hoya Común, puede comunicarse de inmediato al 98-002-5540. Repetimos el número 98-002-5540. Cinco de la tarde con tres minutos. Continuamos en los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno.